El nuevo milenio trajo consigo la era tecnológica, donde con más libertad podemos expresarnos a través de las redes sociales. Ya todos se consideran escritores, poetas, modelos, fashion bloggers y hasta conferencistas motivacionales. Ahí están todos los que son, pero no son, y quienes se encargan de ilustrarlos intelectualmente y a veces de forma sarcástica, están ahí al acecho. Desde Confucio que inventó la confusión, hasta Miguel de Cervantes, una de las máximas figuras de la literatura. Aquí están los jueces de la intelectualidad y el sarcasmo en las redes sociales. Y ahí lo vieron, solo me queda darles la bienvenida. Jessica Matos, Mandy Engajo y Misael el Cínico. Chicos, bienvenidos. Gracias. Cuéntenme un poco cómo surgen ustedes, cómo adoptar, porque es una especie de adoptar una personalidad cibernética. Bueno, yo comencé a escribir en una página web a eso del 2008, que eso surgió, y yo decía, Jessica Matos es muy aburrido para uno. Escribí en un blog y yo le puse mandarina en gajos, mandarina en gajos, y de ahí se redujo a Mandy. Entonces, muchas veces, yo escribía en el blog y luego empecé en Twitter y por ahí yo era graciosa. Yo considero que no soy graciosa, pero la gente lo ve así. Y muchas veces trato de no meterme en problemas, en temas sociales, pero... Gracias a Dios que tú tratas. Trato, trato. Pero cuando veo que la gente comienza a opinar, yo digo, no, tengo que decir algo. Y inteligentemente le busco la vuelta para que la gente crea que yo estoy hablando, o sea, es inteligente, pero es sarcasmo. Y mucha gente cree que yo estoy hablando así de verdad, otras se lo creen que es en checha, pero es algo en serio que yo estoy diciendo. Entonces, si lo entienden, pueden ver el trasfondo de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué el cínico? Bueno, el nombre del cínico, en verdad, fue por una es mía, que me lo puso, por el poner mano. ¿Por poner mano? Sí, por poner mano. ¿Por poner mano? Por poner mano, sí. Entonces yo tenía cara de llorofre, entonces ponía mano y me iba a hacer un cínico. Y yo, por una forma de rendirle tributo, una vez que me puse a recordarla, me cambié el nombre de Facebook, me puse el cínico. Entonces cuando comencé a escribir, me fui conociendo con ese nombre. Yo tenía mi nombre real y me lo cambié. Entonces cuando me comenzaron a conocer, tuve ya que quedarme con el nombre, ya el cínico, el cínico, el cínico. Y yo, en verdad, no soy tan sarcástico. Yo exagero lo que siento. Ni tan sarcástico ni tan cínico. No, yo exagero lo que siento. Si pasa algo, yo si me meto en temas sociales, a saco. Si pasa algo, tengo que hablar necesariamente. Y yo exagero, porque en verdad, si hablo como normal, así, tranquilo, es más aburrido. Entonces yo exagero lo más que puedo, como si te hubiera enojado, como si te hubiera tirando los muebles por encima. Pero no es realmente tu personalidad. Lo haces para hablar a través de las redes. Sí, para exagerar un poco y dar un poquito de sazón. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen como desahogo? ¿Lo hacen para oriental? ¿O simplemente por hobby? Yo entiendo mi caso. Yo muchas veces lo hago, depende de lo que esté hablando, por desahogo, otras veces porque lo veo gracioso y otras veces para que la gente entienda que hay algo más allá de uno vivir en las redes sociales. Entonces, todo depende de qué tema estemos hablando. Pero en este caso, yo trato, trato siempre de que sea algo como inteligente y que tú te quedes con algo después de que tú leieras eso. Dejar un mensaje. Sí, yo no, en redes sociales yo no soy tan hater, en vida real sí, pero siempre le busco la vuelta de que se vea inteligente lo que yo estoy tratando de que sea gracioso. ¿Ustedes han empezado a capitalizarse a través de las redes sociales con estas cuentas? No, en teoría no. Yo con el poco dinero que he ganado son con trabajo extra, pero fuera de la página. ¿Como mercadolo? No, yo también dibujo muchas veces. Digo, yo hago retratos, digo, para que me tiren. Entonces, me tiran. A veces, mira, me un retrato a mi novia o a mí, a mi mamá, a mi papá. Y yo por ahí pico, pero de la página no, todavía nada. En tu caso yo creo que sí, que ya lo estás capitalizando. Yo hago manualidades y yo trabajo con eso y lo publico. Aprovecho ya que todas mis seguidores están ahí y lo publico. Y también, bueno, ninguna marca me ha pagado para publicar cosas exclusivas, pero yo trabajo en una agencia que se dedica a hacer eso. Chicos, gracias. El Cínico, Mandy Engajo, dos cuentas que definitivamente les recomendamos seguir. Ustedes ya sabrán si les gusta o no su estilo. Gracias. El Rey Cínico. ¿Cómo? El Rey Cínico. El Rey Cínico. Para colmo, el Rey. El Rey de él. Gracias, chicos. Ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Sube la temperatura. Lucky Seven. Prepárense, chicas, que por ahí vienen ellos.